¿Cuál es el trabajo de Maxi Lazo? ¿Nos resaltó el hecho de que se lo ve bien al grupo, que están todos unidos tirando por el mismo lado? Eso me parece que está piola, ¿no? Sí, la verdad que para mí en especial es uno de los mejores grupos que me tocó estar a nivel equipo, más allá de que dentro de la cancha todos quieren estar, puede haber competencias en los entrenamientos y eso, pero a nivel grupo cuando nos juntamos, te das cuenta, en una sábado no falta ninguno, estamos todos juntos, los más grandes incorporaron muy bien a los chicos, muy bien la verdad. Siempre se habla del grupo también con lo que pasó en el torneo pasado y en cuanto a lo personal, ¿qué fue lo que pasó en el torneo pasado, Maxi? No, arranqué por ahí, no sé si con pocas chances, pocos minutos, después en las últimas 5 o 6 fechas tuve la desgracia de bajar a tercera y lesionarme, es un dolor que todavía por ahí lo sigo medio teniendo, lo sigo trabajando, pero no, esperemos, como te decía, cambiar el semestre pasado y hacer un vuelco y terminarlo, arrancarlo y terminarlo de la mejor manera. Seguro, el cambio de mentalidad también es personal porque se habló también de que por ahí con los pocos partidos que jugaste durante el torneo pasado, que quizá había una chance que podrías emigrar a un equipo a préstamo, ¿hay algo de eso? ¿Es cierto? No, sinceramente a mí no me llevó nunca nada, ni de parte de la dirigencia de Banfield ni de mi representante nunca me llevó nada, sinceramente no es mi objetivo, mi objetivo es estar acá y poder afianzarme y darle alegrías como la de ponerle como el de Lanús, la verdad que eso no me lo olvidé nunca más, y ojalá pueda seguir como esos partidos, dando alegrías y de la mejor manera, arrancar y como te decía, y terminar de la mejor manera, eso es lo que quiero. ¿Ya se lo dejaste en claro, Burgo, eso? Nada, nada, no le puedo hablar tampoco mucho, pero... ¿Tampoco no? Tampoco que se crea. Nada, pero ahora con entrenamientos y con la... tiene que ver la gana que uno quiere estar. Hablar con la pelota en los pies. Claro. Bien, por lo menos en lo futbolístico también arrancaron bien, si bien estos amistosos son todos de preparación, no hay que embalarse tanto para que no pasen cosas como la del torneo pasado, pero está bueno, ¿no? Empezar los dos partidos ganando, tanto titulares, suplentes, y bien, contundentes, que era lo que se estaba extrañando también, ¿no? El gol. Sí, sí, son amistosos que sirven, como dijiste vos, tampoco, viste, hay que creérsela tanto, hay que ir de a poco, esto sirve para sumar ritmo de fútbol, a lo que sirve, como te decía, es la parte física, pero bueno, con esos amistosos para dar un poquito de fútbol también está bueno.